Buenos días para todos y para todas. Primero que nada, agradecer a Matías, a Valeria por su trabajo de investigación periodística y a Matías por haber aceptado esta invitación a todos los presentes que nos acompañan y contarles un poco por qué nace esto, por qué nosotros desde el Estado estamos forjando un diálogo frente a un tema que no es lindo para nadie, que no es lindo para el Estado, que no es lindo para la sociedad, que no es lindo para ninguno de los que estamos acá que podemos tener un compromiso con el tema y de muchos de los que no están hoy acá en una mesa pero que todos los días tienen una vivencia o una incidencia en estos temas que se contaron acá. Esta actividad surge en el marco de una cooperación internacional que llevamos adelante con la Agencia de Cooperación del Uruguay de Presidencia, Mariano Berro, su director, está acá presente con un intercambio donde Uruguay muestra al mundo sus buenas prácticas de políticas hacia la primera infancia y la infancia que se llevó adelante con Ecuador y con Portugal, con visitas de equipos nuestros hacia esos países y esos países hacia Uruguay. ¿Y por qué pongo esto en contexto y es tan importante? Primero para agradecer, por supuesto, a la Unión Europea y a AUSI por el apoyo de poder generar esta actividad. Y segundo porque nos muestra al mundo como país de buenas prácticas, de buenas prácticas con estas cifras. Entonces ahí es donde nosotros que estamos todos los días en la toma de decisiones de la gestión pero que a su vez también vivencias la realidad y a su vez también la academia va poniendo el tema en agenda y estamos además en un año donde el tema se pone en agenda y donde además los niños no tienen capacidad de lobby, si no somos los adultos los que ponimos a hablar por los niños, bien decían, bueno, las familias, las capacidades de un hogar para no ser pobre la tienen los adultos. Bueno, y las decisiones políticas, tanto de gestión como de políticas económicas, también la tienen los adultos y estamos definiendo por el futuro del mañana. Entonces cuando pensábamos en este diálogo decíamos, bueno, ¿cómo vamos a instalar? Porque tenemos por un lado la academia y la creación de todo lo que es evidencia científica, por así decirlo, de la realidad de por qué las familias llegan a una situación de pobreza. Por otro lado tenemos sociedad civil organizada tratando de poder generar también el tema en la agenda de la política pública. Tenemos sociedad civil organizada, fundaciones que acá muchas de ellas están presentes, que cada una tiene un objetivo en nuestro país y que desarrolla frente a una respuesta a la infancia, a las embarazadas y a la adolescencia también. Y está el Estado. Y ese Estado como en el centro, que frente a los ojos de todos nosotros, a veces pasa a ser el único responsable de estos números que tanto no nos gustan. Pero que en realidad somos todos un poquito responsables. ¿Por qué digo esto? Porque es para repensar. Cada uno de nosotros jugamos un rol en esa cadena y en ese ciclo. Y ahí uno de los debes en la generación de la respuesta de la política pública es empezar a salir de lo que habitualmente hacemos. La creación de programas en el marco del Estado, para que el Estado vaya de una respuesta frente a lo que la evidencia científica le muestra. Ahora, ¿cuándo vamos a sentar a otros actores? En una mirada donde entendamos que las políticas de infancia son políticas de educación, son políticas de cuidado, son políticas de género y son políticas económicas. Yo no soy economista, pero claramente Matías lo explicó muy bien. O sea, todo lo que no generemos en esa etapa, pero que a su vez tampoco le demos capacidades para el resto de la vida, no va a llevar a que nuestro país sea un país productivo y por tanto no vamos a tener ese capital humano desarrollado para poder generar mayores ingresos y poder sostener las políticas sociales, las de infancia y otras, que tenemos que sostener. Entonces, cambiar un poco el foco de hacia dónde tenemos que ir es parte de lo que hoy queríamos poner en la agenda nosotros y dejarles a cada uno de los que están en estas mesas sentados, que todos son actores relevantes, desde la política pública, desde las fundaciones, desde el ámbito privado, desde la academia y son cuatro sectores donde el Uruguay tiene como el ejercicio de poder generar esto. Somos ricos en ese sentido, de que somos chiquitos y de que no puede quedar solamente meramente en voluntades políticas o personales, sino en la generación de propuestas específicas. Y ahí el desafío. Nosotros como gobierno, yo puedo venir y plantar la banderita y decir nosotros hicimos, ¿saben qué? Invertimos en la infancia. ¿Suficiente? Y tal vez no, pero lo hicimos. Lo hicimos. Hay 50 millones destinados con nombre y apellido a la primera infancia. Entonces yo puedo decir, bueno, logro, lo computo como un logro. Ahora, si yo sigo teniendo los números que hoy nos muestran acá, es una hipocresía total de mi parte decir que eso es un logro. No, tengo que volver a repensar. Llevo dos años de esa inversión. Los resultados en esta franja etaria no son de corto plazo, no los vamos a ver ya. Hay un esfuerzo hecho desde la institucionalidad del Estado, de las organizaciones. Ahora, tenemos que dar cimientos a eso. Y dar cimiento es tener la madurez política y también el accionar de cada uno de nosotros. Es decir, bueno, este tema es importante. Va a la agenda y va a la agenda. Y además tiene recursos. Bueno, ¿cómo destinamos esos recursos? ¿Cómo ordenamos? ¿Y cómo le hacemos esa linealidad, esa trayectoria que Matías decía muy bien? De que lo que ponemos en esa primera etapa, después lo pueda sostener en la adolescencia. Y que después pueda ser un hombre o una mujer o lo que desee ser. Pero productivo y libre en la sociedad para poder no estar atado meramente a las prestaciones económicas que un Estado tiene la obligación a garantizar frente a extremas vulnerabilidades. Y ahí esa discusión de, bueno, tú decías el bono crianza. Cuando nosotros empezamos a pensar el bono crianza, y lo miro a Antonio Manzi que está en la segunda mesa y es mi compañero de ruta en esto y por allá está el exministro Bartol también. Al que le llevábamos la idea inicialmente. Y era como una cosa de decir, pero ¿cómo pensar en un momento pandemia en la creación de una nueva transferencia? Y fue como el desafío de decir, bueno, no, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Y dejar sentado ahí una base dentro del gasto público social. Que focalice en esa primera infancia y que seguramente el que venga, si puede y lo hace bien, la pueda incrementar, la pueda expandir. Nosotros hoy la tenemos de 0 a 3. Son 30.000 hogares que están recibiendo eso. También está el bono de energía, que no mide tanto en términos monetarios, pero que da un montón de insumos para esa familia para que se le garanticen un montón de cuestiones. Donde hay más de 200.000 hogares. Eso no es feliz. No son números de felicidad. No son números para que nosotros los contemos orgullosos de tener 200.000 personas a las cuales les damos un bono porque no pueden lograrlo por sus propias capacidades. Son de las cosas que nosotros nos tenemos que sentar a decir, esto es lo que tenemos que bajar. No podemos aumentarlo. No puede quedar estructural. Tiene que ser en el contexto en el que estamos. Una salida de pandemia. Y si queda estructural, tenemos que estar todos los días pensando cómo vamos a hacer para que en algún punto eso vaya disminuyendo. Entonces, todas estas cifras que nos muestran a nosotros que el Estado responde, pero que muchas veces no es suficiente porque esa muestra de pobreza y de la otra pobreza que no la mide la monetaria y que tiene que ver con la realidad de esa familia, con la convivencia, con las situaciones de violencia dentro de sus hogares, hablan de esa otra pobreza que no solo alcanza con transferencias. Y ahí la otra decisión de inversión. ¿Qué es lo que fortalecemos? La territorialidad, el acompañamiento, los controles de salud para las embarazadas y que los nacimientos sean... La miro hasta la doctora Navianchi y no la puedo dejar de mencionar porque es una bandera estos temas de la Fundación Álvarez Caldeiro que nos acompañan y empezar a trabajar que esa embarazada tenga en ese momento, en esa etapa, lo que tiene que tener ese acompañamiento reforzado en la alimentación, en vivir en un entorno que realmente sea propicio para el nacimiento de un niño. Miren que hay tela para cortar y que no es lindo venir desde el Estado y decir, ah, nosotros estamos haciendo y la sociedad civil, sí, estamos haciendo. No, ninguno puede camisetear de una forma tal donde le guste decir que el 20% de las familias en el Uruguay están compuestas por niños y viven situaciones a las que no llegan a cubrir las necesidades básicas. Es lo que nos tiene que cuestionar y entonces utilizar las herramientas para eso. Acá hay actores políticos hoy y de la oposición, pero que no importa porque el fin es el tema. Acá nos sienta la infancia, nos sienta el futuro, por eso diálogos del hoy para el mañana. No nos sientan cuestiones ideológicas, ni metodologías económicas por acá o por allá o sociales si se quiere. Nos tiene que sentar el tema porque depende el futuro del país, pero también el hoy. Entonces, para nosotros desde la Dirección de Desarrollo Social y del Ministerio de Desarrollo, que le agradezco tanto a su ministro, Alejandro Searra, como a Andrea Brumman, la subsecretaria del apoyo, queríamos iniciar este ciclo. Este es uno, que es como de exposición y de, bueno, nos llevamos cada uno estas líneas para pensar en una segunda instancia más de propositiva, más de poder intercambiar con otros actores que vienen haciendo un trabajo muy fuerte. También tenemos la plataforma Infancia y Adolescencia, que está Paulita Baleato por ahí atrás, que nos acompaña, que viene poniendo el tema más en la agenda política y que tenemos que sumar todos los esfuerzos. Entonces yo, de nuestra parte, reflexionar en este sentido, decir que nosotros hemos dejado instalado a nivel de las políticas públicas un camino, está trazado, hay una inversión, seguramente no sea suficiente. Yo creo que hay que reforzar esa inversión. Tenemos que seguir dándole cimientos, tenemos que fortalecer las líneas de cuidado, las políticas de género. Esas mujeres sin autonomía económica no sostienen esas familias. Entonces, acá tenemos actores claves que están trabajando en ese sentido. Creo que el que le toque gobernar va a seguir esta línea porque no es un tema de partidos, es un tema de sociedad y por eso estamos varios actores diferentes. Entonces, a mí solo me resta agradecer que me hayan escuchado este ratito. Es una de las catarsis más que hacemos todos los que estamos en el tema de infancia, pero les agradezco porque es poner este tema un poquito más elevado, un poquito más y más. Los niños no tienen capacidad de novi, no van a estar acá, no se organizan, no van a hacer una marcha para pedir por ellos. Ahora, cada uno de ustedes en el rol en el que está, sabe que cualquier acción puede incidir en la vida del desarrollo futuro de nuestro país. Así que muchas gracias.